Ayer se dio en Filadelfia el primer debate presidencial rumbo a la Casa Blanca Digo el primer debate presidencial porque fue la primera vez que Kamala Harris se sube al ring contra Donald Trump Ya hubo uno anterior donde estuvo Donald Trump, pero estuvo Joe Biden Y lo que derivó fue la salida justamente del actual presidente de los Estados Unidos como candidato a reelegir su lugar En este contexto planteado nosotros le damos la bienvenida al hombre que más sabe de todo esto Me refiero al señor Tobías Belgrano Tobías, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buen día Luis, buen día equipo, ¿cómo andan? Muy bien, hoy te tenemos desde lejos, ¿sí? Porque dijimos, che, si no estamos saliendo con cámara porque lo perdimos a Yunes por unos días y lo tenemos a Chirolita operando Hagamos que Tobías esté tranquilo desde la casa, desde el trabajo, que nos esté Que descanse un poco, extrañamos los mates hoy Eso sí, lo extrañamos a él en general que venga al piso Pero bueno, ya nos vamos a reacomodar, Tobías La próxima, ahí estaré, ahí estaré para mantener la cercanía de la presencialidad Me gusta, me gusta esa idea Recién decía Tobías lo que sucedió anoche en este debate presidencial con Kamala Harris por primera vez Subida al RIM Y yo me pregunto, ¿cómo lo viste vos? Si en realidad, ojo de decir, miren que Kamala Harris me parece que le puede llegar a dar vuelta la cuestión a Trump Y no es el ganador indiscutido Mira, primero voy a dividir la columna de esta vuelta en dos partes Dale Respecto al debate Primero te voy a dar lo que yo vi respecto al debate anoche Sí Después te voy a dar un poco lo que se está diciendo respecto al debate En mi opinión, el debate lo gana Kamala Harris No por demasiado O sea, digo, no hubo un nocaut arrollador de Kamala Harris Sino que me parece que también Donald Trump hizo muchas cosas mal O sea, al nivel de asesoría de imagen O sea, ni siquiera siendo la cuestión de la discusión per se Sino que hubo cuestión de imagen pública de Donald Trump Me parece que fracasó estrepitosamente Para empezar Él, sí per se Lo vi encantado Con cara de enojado Viejo O sea, mal tenido por su equipo de imagen Y yo te digo, parecía canoso Con cara Claro Con cara de enojado En la Cada vez que había Cada vez que ella hablaba Él ponía cara de enojado Pero al mismo tipo como cara de cansado Y viste, Trump es un tipo que vos lo querés Canchero Sobrador Ganador Y yo no lo vi canchero Ni ganador Ni sobrador Anoche Lo vi Medio flojo La verdad es que no lo noté en su pic Sí Y después también Me parece que también hubieron pequeñas picardías De parte de la organización del debate Que un poco perjudicaron en esa imagen Por ejemplo El micrófono de Donald Trump le quedaba bajo Le quedaba Le quedaba corto Entonces Donald Trump Cuando cada vez que discutía O cada vez que iba a decir algo Se tenía que agachar Y mientras Cámara Harris Por ejemplo Lo escuchaba Que tenía el micrófono a su altura Ella levantaba la cabeza Entonces hay una situación donde Que lamentablemente No tenemos imagen Cada vez que Cámara Harris Hablaba Digo Cada vez que Donald Trump Hablaba Él se agachaba Se encogía de hombros Y Cámara Harris Lo miraba desde arriba O sea Me parece que ahí hubo Un juego de imagen Muy sutil Que no se hizo una picardía De la producción Pero se hizo una picardía De la producción No la vio el equipo De De imagen De Donald Trump Claro Tal cual Me parece que hay una debilidad Que quedó manifiesta Les mandaría las fotos Pero no La nico Igual Pero Pero Hay muchos momentos Donde ella lo ve Desde arriba Y Ella trabajó mucho El tema de la indignación Respecto a las cosas Que decía Donald Trump Pero más allá de De Si querés La cuestión de imagen Y respecto Yo yendo más al debate También lo vislojo De respuestas Me pareció que Por ejemplo En un momento Ella le dice Que los rallies De Trump Son aburridos Y que La gente se va De los rallies De Trump Porque No los escuchan O porque La principal preocupación De Trump De los rallies Es hablar de él mismo Y no de Los problemas De la gente Y a mí me pareció Que Donald Trump Estuvo muy flojo En decir La gente se va A mis rallies Porque Les dispara gente Que ustedes mandan Desde el Deep State O sea Digo Tenía un montón De chances De contestar Y no fue solo En ese momento Donde 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 se comió La curva Me parece Que estuvo muy flojo Donald Trump En las velocidades Y de hecho A ella La bicanchera Sobradora La bicanchera Sobradora En muchos momentos Que Nada Que me parece Que él no pudo Aprovechar La realidad Es que me parece Que tuvo Un poco flojo Por parte del equipo No solo de imagen Sino del propio Donald Trump Si No va a ser Este el único Debate presidencial Entiendo que se vienen Más todavía ¿No? Si Van a haber Otras instancias De debate También Ya también Hablando un poco Del debate Per se También me parece Que los propios Moderadores Un poco O sea Digo Creo que No por defender A Trump Sino que me parece Que hubieron Ciertas Por ejemplo El fact checking Que sería El fact checking Que les hacían Los moderadores Siempre se lo hacían A Donald Trump Considerando Que hubieron Algunas declaraciones De Cámara Harris Que quizás No fueron Fake news Porque Trump En un momento Habla sobre Que En Pensilvania En En Pensilvania Se están comiendo Los gatos Los inmigrantes Están comiendo Los gatos De las personas Y el Y el Moderador Dice Bueno Eso es mentira No hay ninguna Prueba Concreta De que eso Haya Pasado Digo Siempre El fact checking Se le hicieron A Donald Trump Y Hubo poco Fact checking Para Cámara En realidad De hecho No hubo Fact checking Para Cámara Me llama Me llama la atención Es algo Nuevo Que no Se había Hecho En otros Debates No Expliquémosle Un poco A los oyentes A los oyentes Que están Del otro lado Tratan de En el momento Confirmar La información O los dichos Que los candidatos Dicen ahí mismo En el debate O no Si exactamente Como te decía El ejemplo Que más tengo fresco En mente Y que también Salió en redes sociales Es que Una teoría Conspirativa De Twitter Digo perdón De Truth Social Que es la red social De Donald Trump Tiene su propia red social Salieron a decir Que migrantes Si no me equivoco Haitianos Estaban comiendo Las mascotas De los vecinos De Pensilvania De hecho También terminó El propio Irón Posteando Una imagen De Donald Trump Salvando gatitos Entonces Bueno Nada El propio Moderador Le dice No Eso es mentira No hay ninguna Prueba concreta Hablamos con El gobernador O el alcalde De Pensilvania Y no hubo Ninguna prueba Concreta De que ello Sucediera Por otro lado También estuvo Fuerte Trump Por momentos Por ejemplo Porque abordó El tema Pensilvania Que es el momento Digo que es el estado Clave Es el estado Clave De 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 esta elección Uno de los estados Porque Tobías Ese va a torcer La elección Es uno Es uno de los estados Que puede llegar A torcer la elección En un momento También Donald Trump La ataca A Camalajaro Diciendo que Ella si gana Va a prohibir El fracking En el país Lo cual afectaría A Pensilvania Que es uno De los estados Que utiliza Mucho el fracking Para la extracción De petróleo A pesar De sus efectos Contaminantes Donald Trump Un poco La ataca Ahí Y me parece Que estuvo Muy estratégico En ese momento Yo creo Que el overall Del partido Lo gana Lo gana A Camalajaro Pero Trump Pudo lastimarla Por momentos De manera estratégica Pero más allá De eso Creo que hubo Un tema De imagen Que estuvo Muy 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 floja Muy floja Por parte De Donald Trump Y Hay un momento Donde ella También le dice Esto es espectacular Como que Creo que hubo momentos Donde ella Pudo Fue más que él Porque ella Lo pudo sobrar Y me parece Que ahí Donald Trump Se dio una gran oportunidad Porque como te decía Al principio Yo creo que el momento Donde Donald Trump Es fuerte Es cuando se muestra A sí mismo ganador Como pudo hacerlo En el debate Con Biden Cosa que no No lo vi En este debate Lo vi más enojado Lo vi más Apuntando con el dedo Pero no tan Desde una posición Más defensiva Bueno Terminó siendo En definitiva Jugó a lo Trump Podemos decir Kamala Harris Por momentos Exactamente Exactamente Por momentos Hubo momentos Y después En los medios Ya como te decía Al principio Que lo íbamos a dividir En dos partes Sí Mi imagen Del debate Anoche fue esa En los medios Tradicionales Están diciendo Que ganó Kamala Harris Que no hubo Knockout Pero sí que ganó Kamala Harris Y que Sin embargo Donald Trump Está levantando Las encuestas Eso no lo hablamos Al principio Que Donald Trump En las últimas semanas Empezó a repuntar Más en las encuestas Hay que ver Cómo lo va a afectar Este debate Pero sí que Pero sí también Se habló En los medios Tradicionales De Estados Unidos Que Trump Estuvo muy Muy recurrente Con el tema Migratorio O sea No dejaba No soltaba El tema Migratorio Por momentos Cuando no No iba Con Con los Con los temas Del debate Claro Exactamente Y hay otro tema También que habla De los medios Tradicionales Que es Que Trump Discutió mucho El tema De la inflación En el debate Que es un tema Que lo fortalece Porque Estados Unidos Sufrió Bastante de la inflación En los últimos años Y Trump Por supuesto Exagera la cuestión Hablando de que Estados Unidos Se va a convertir En Venezuela Ya llegó Este debate Estados Unidos Exportamos Esa posibilidad Al resto del mundo De que Si gana El otro candidato Estados Unidos Se va a convertir En Venezuela Todos sabemos Que eso Está muy lejos De 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 suceder Donald Trump Incluso dijo Que Estados Unidos Y Cámara Harry Gana Va a ser Venezuela On steroids O sea Venezuela Bajo esteroides Cosa que Bueno No Sabes que Pensaba ¿No? ¿Cuánto influye Igual Los debates En los Estados Unidos Más allá De la situación De Biden Que fue Muy particular ¿Sí? Y que vos Describiste También Una situación Que se fue Dando Para Realizar Un debate De este tipo Mucho tiempo Antes De una elección Pero En los números Después ¿Influye O no Influye? Yo creo Que tienen Impacto En el votante En general Sobre todo También Cuando Dependiendo De Si hay Un knockout O no En este caso No hubo Un knockout Definitivo En el debate O sea Probablemente El votante De Trump Siga votando Trump Y además El hecho De que Trump Se pelee Con los Moderadores El hecho De que Trump Se haya Discutido Con los Moderadores Se ha tenido El fact Checking Por parte De los Moderadores Esto le va A dar Un poco La situación De decir Bueno Son los medios Que están En mi contra La gran estrategia Que se produce Donald Trump Es decir Todo El deep state Están los medios Está la política Está como la casta Podríamos decir En mi contra Y estoy yo Enfrentándome Bueno Los periodistas Son sobrados Si querés Como para Para usar Para usar El lenguaje local Sí Entonces creo que Trump Trump puede usar Eso en su ventaja De hecho Me pareció Muy evidente Eso de que Los De que los Moderadores Solo Los fact Chequeaban a él Y que Trump Varias veces En varios momentos Discutió con los moderadores Que también yo creo Que a su núcleo duro Lo interpela Porque Ven Contra Contra el establishment Que se enfrenta Al establishment Para defender Las banderas De su espacio Pero sí creo Que En un En un terreno En Pantana Donde ninguno De los dos Le pudo sacar Muchos cuerpos Al otro Creo que Por poco Gana Kamala Harris Pero Me parece que Donald Trump Tiene que mejorar Esas cuestiones de imagen Para el próximo debate Porque me parece que Estuvo Muy flojo En muchos puntos De imagen Pública El debate Me parece que También estuvo flojo Pero Pero no No creo que Haya habido Un ganador Por escándalo Tobías Vos también Mencionaste recién Que Bueno Trump Mencionó justamente La situación De Venezuela Con esto de Que Estados Unidos Podría convertirse Justamente en ese país Pero ¿Qué más se mencionó En cuanto a política exterior Teniendo en cuenta Los frentes abiertos Que hay Por ejemplo En Ucrania En Israel Se debatió En cuanto a eso En cuanto a cuál Va a ser la política exterior De cada uno Sí, por supuesto La cuestión de política exterior En Estados Unidos Es crucial Para sus elecciones En ese sentido Se habló mucho Sobre el tema De la cuestión de Israel Trump un poco Le acusaba A Kamala Harris De que ella En el fondo Odia al Estado De Israel Y que en realidad Está en contra De ¿Cómo es? De la postura Pro-israelí Y que él Iba a terminar Con ese conflicto Trump siempre utiliza El recurso De decir que El temor Que me tienen Los líderes En el exterior Va a ser que No se animen A llevar a cabo Los conflictos Que sí se animaron Durante la gestión Biden Porque lo veían Como un presidente débil Entonces Trump dice Bueno Mi posición De líder fuerte Va a ser que Nadie se anime A invadir Ucrania Nadie se anime A O sea Para Trump Si él era presidente Si él hubiese ganado En 2020 El atentado terrorista Del 7 de octubre Por parte de Kamala Jamás hubiese ocurrido Porque nunca Se hubiesen animado A una intervención Directa de Estados Unidos Por el miedo Que le tenían A Donald Trump Lo mismo Vladimir Putin Que según Donald Trump La guerra La puede terminar En un minuto Con un llamado A Vladimir Putin Que lo que dicen Muchos analistas De fondo Que es que Si Donald Trump Gana las elecciones Y negocia con Vladimir Putin Es muy probable Que le den Una buena fracción De tierra De Ucrania O sea Digo Que Ucrania Pierda mucha parte De su territorio En pos de una negociación De paz En la zona Entonces sí Yo creo que Trump Aprovecha eso Y Kamala Harris Habla de Donald Trump Como una desgracia O sea Kamala Harris Hizo a mí Personalmente En criollo Me rompió un poco Las pelotas Porque su postura Era siempre De una indignación Como Como Ay no puede ser Lo que está diciendo Como que Desde una altura O sea Digo Yo creo también Un poco le puede jugar En contra Esa postura A Kamala Harris Porque Se ponía mucho Por momentos Con aires de superioridad Y eso a mí Personalmente Me molestaba un poco Porque Esto que te decía De ella mirándolo Desde arriba Esta indignación Como diciendo No puedo creer Lo que está diciendo Este hombre Como que Un poco por momentos A mí por lo menos Me molestaba un poco Pero Pero que Incluso quizás Viste cuando Cuando veíamos Incluso el debate argentino Que Sergio Massa Decíamos que ganó El debate contra Javier Milei Y a nivel votos Después termina jugándole En contra O sea Todavía no sabemos Si puede tener un backlash O un daño colateral Para Kamala Harris Pero sí El tema política exterior Fue un tema Que circuló Y hablaba de Donald Trump Como una desgracia Diciendo que Ella habló con líderes Del mundo Y que habló con En su periodo Como vicepresidenta Habló con líderes De todo el mundo Que Que decían Que Donald Trump Era una desgracia Y Donald Trump También como que Se apalanca diciendo Bueno Obvio que te van a decir Que es una desgracia Si yo los obligaba a pagar O sea Donald Trump Tiene esta postura De que Si Europa quiere Que protejamos Su seguridad de Rusia O de otros actores Que paguen Porque nosotros No somos el policía Del mundo gratis Claro O sea Donald Trump También juega Con esto de que Hay una sensación Creciente en Estados Unidos Que no quieren tener Más el rol de policía Del mundo Y que no quieren Ejercer un liderazgo Donde mandan soldados A todo el mundo Esto también Cuando fui Este año Que lo hablamos A mi vuelta Era un tema Que se notaba mucho Que el chanqui No quiere saber más nada Con ir a la guerra O mandar a sus jóvenes A morir a la guerra A guerras inútiles Por ejemplo Afganistán Es algo que les quedó Muy a la memoria Colectiva De un conflicto De 20 años Que también se mencionó En el debate ayer Como un conflicto De 20 años Donde Estados Unidos Fracasó En este conflicto Y se vio una imagen Patética De Estados Unidos Escapando Escapando De 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 Kabul En una imagen Que nos recordaba A todos A Vietnam Cuando Estados Unidos Se va del país Después de perder El conflicto Claro Tobías Gracias Y nos vamos a reencontrar En unas semanas Pero valía la pena También charlar De lo que sucedió ayer Con los Estados Unidos Nos quedó afuera Un montón de cosas Desde lo de Venezuela Pasando por México Pero está bueno Centrarnos en esto Y a tu vuelta Aquí en el estudio Ya empezar a expandirnos En otro tipo de cuestiones ¿Te parece? Vale Gente Un abrazo grande Abrazo grande Tobías Hasta la vuelta Nos vemos Pasó El señor Tobías Belgrano Con su Código Internacional Hablando por supuesto De lo que sucedió Ayer En el debate Presidencial Entre Donald Trump Y Kamala Harris Los dos candidatos A quedarse Con la Casa Blanca De lo que sucedió Con la Casa Blanca Y Kamala Harris